Hola a todos, hoy contamos con excelentes presentadores como ha sido a lo largo de la semana. Por favor, pasen a tomar asiento, vamos a presentar a nuestro primer presentador. Él es Diego Zorrilla, va a hacer una presentación de Segment Routing, Traffic Engineering, es una presentación práctica. Adelante Diego, bienvenido, gracias. Gracias, buenos días. Pues, primeramente, muchas gracias a LACNIC y LACNO por darme la oportunidad de estar el día de hoy y correr con esta presentación práctica de Segment Routing. He participado en los eventos de LACNIC por los últimos tres años y bueno, esta es la primera ocasión que tomo palabra. Segment Routing ya ha estado en el mercado por un tiempo. Tiene varias ventajas, sin embargo, el proceso de adopción de varios service providers ha sido un poco lenta. Ha sido un poco lenta porque tenemos muy adoptado en PLS con LDP y si no tomamos ventajas de la simplificación, de la automatización, que nos puede dar Segment Routing, entonces no tiene mucho sentido. Hay que ver los usos prácticos y a raíz de ello lo vamos a ir implementando. En cada uno de los eventos que estamos nos muestran cómo funciona, pero llegar a la parte práctica normalmente no se ve mucho y eso es lo que buscamos en esta presentación. Vamos a hacer un recap muy rápido, solamente para cubrir lo básico en la configuración y vamos a ver un poquito de ingeniería de tráfico y vamos a ver cómo de forma on demand podemos inyectar una política que siga lo que nosotros le queremos decir, que sigamos un path diferente al que el IGP nos puede marcar o lo que sería el best path y aprovechar los mejores recursos de nuestra red. Segment Routing, lo mismo que LDP, lo que hace básicamente es darle una etiqueta a cada uno de los prefijos que tenemos en nuestra tabla de ruteo. A diferencia de LDP, en Segment Routing, la etiqueta va junto con el prefijo desde el IGP y un solo, un nodo va a estar representado por una sola etiqueta en toda la red y en toda la implementación. Ese es el prefix SID que estamos viendo en pantalla en color verde. En este caso tenemos seis routers, digamos seis nodos, seis elementos, donde el primero está identificado con el 16000, 1, 2, 3, 4, etc. Ese es importante en toda la red. El segundo SID sería el de adyacencias, ese solamente es local, solamente lo ocupamos para representar las conexiones locales y no hay realmente necesidad de que los nodos remotos tengan conocimientos de ellos. Es relevante cuando tenemos más de una conexión entre dos elementos y queremos decirle a cierto tráfico que solamente tome uno o el otro de los servicios. El de ENICAS, como el propio nombre lo describe, nos permite rutear hacia un mismo label a través de múltiples pads. Y vamos a ver cómo el binding SID es muy importante. El binding SID es el que nos va a dar toda la parte de ser capaces de manejar nuestro tráfico de diferentes formas en las políticas. Es decir, yo voy a tener una política, esa política va a estar identificada, digamos, con este binding SID. Y a su vez, a la hora de hacer el forwarding de nuestros paquetes, a la hora de transmitirlos hacia el cable, realmente va a llevar múltiples etiquetas. Pero localmente, solamente está representada por una, que es el binding SID. Entonces, en este momento estamos viendo cómo con la etiqueta 16.004, es la etiqueta con la cual todos los elementos de nuestra red van a llegar a ese router. Ya sea en el router 1, 2, 3, 5, es la misma. Este, como es un recap, y realmente el objetivo es llegar a la parte práctica, por eso vamos a ir un poquito rápido ahí. El adjacent SID, ahí está simplemente representado. Es el 24.025 o el 24.024. Es solamente importante para el nodo 2. Desde el punto de vista de 4, el valor hacia 2 podría ser diferente. Desde el punto de vista de 5, el valor hacia 2 podría ser diferente. Es estrictamente local. Y bueno, el de ENICAS, si queremos llegar a la etiqueta 16.00, podemos llegar por abajo, por arriba. Es lo mismo. Básicamente, al estilo múltiples. Aquí es donde tenemos una etiqueta fundamental, como lo dice, y es la que vamos a utilizar en las políticas. Estamos viendo como un prefijo, o cuando yo le quiero decir a mi elemento 1, cómo llegar a mi elemento 10, y ya quiero decirle que tome un pat específico, quiero que sigas un brinco de 3, 5, 7, 9 y luego llegues a 10, Eso está representado en esta etiqueta y es local. A diferente de Traffic Engineering, A diferencia de Traffic Engineering, En Traffic Engineering nosotros necesitamos en todo el pat señalizar. Vamos a ir haciendo la reserva de recursos y nuestra etiqueta va a ir cambiando cada vez que cambiamos de elemento. Conforme vamos haciendo el packet forwarding, nuestra etiqueta de arriba va cambiando, así sucesivamente por el pat que hemos señalizado. La ventaja que tenemos con segment routing es que en todo el camino no hay señalización. Los nodos que están en el camino no tienen realmente un database que les esté diciendo que recursos se han guardado en ellos, o ellos no tienen que señalizar, no tienen que hacer un intercambio de etiquetas, no tienen que tener un vecino de RSVP, no tienen que tener un vecino de LDP. Simplemente el header, el que recibe el tráfico, va a ponerle a esos paquetes todas las instrucciones de cómo debe de seguir el camino del paquete. Y de esta forma estamos ahorrando recursos en los routers del medio y podemos garantizar que nuestro paquete va a seguir el camino que queremos. Si nosotros comparamos un poquito, dices, bueno, no voy a adoptar algo que hoy en la industria ya es conocido. Puede ser complicado, tráfico en general con RSVP, pero al final ya hay suficiente documentación, ya está perfectamente adoptado, por qué habría de moverme a algo nuevo, si ya tengo algo que ya asimilamos. Y la razón es que el tráfico en general, entre otras cosas, no nos da la posibilidad de balanceo, de un buen balanceo. Con segment routing nosotros le podemos decir, mi primer brinco quiero que sea el router 5, o en este caso, digamos el 2, pero después quiero llegar al router 4, al elemento 4. Si le quiero decir que vaya por el elemento 3, se lo digo. Si no, que vaya por 4, por 3 o por 7. Puedo hacer ese load balance que Traffic Engineering no nos permitía. Hacía la señalización y listo. Además de los elementos de automatización que se comentaron en los primeros slides. Estas políticas que utilizamos para segment routing, pueden ser manualmente configuradas en nuestro GDN. Pueden ser políticas dinámicas por el GDN. Pueden ser políticas que nos entregue un elemento externo, donde la fijamos manual, o donde le estamos diciendo al elemento externo que la calcule de forma dinámica. Y podemos tener diferentes pesos para estas políticas. Estos pesos nos pueden decir, si tengo dos políticas para llegar al mismo destino, puedo balancear entre los dos túneles diferentes de segment routing, o bien, puedo nada más utilizar uno. Y eso se logra, digamos, como dijimos, con el peso para balanceo, o con la precedencia, para decidir qué queremos, a cuál le vamos a hacer caso. Al local, al local estático, al local dinámico, al remoto estático, etc. Entonces, la flexibilidad que tenemos para elegir un mejor camino, o para diseñarlo, es ilimitada. El PCE, el Path Computation Element, es este ser mágico donde va a tener toda la información de la red. E inclusive tiene la información de redes que están fuera de nuestro dominio, si así lo deseamos. Con eso nos podemos olvidar un poco de soluciones como InterEyes. Y están pensándolo respecto a redes que no sean la mía. ¿Cómo llego a un destino fuera de mi red? ¿Cómo le puedo decir a este tráfico que llega al destino que está? Fuera de mi red, pero que siga el camino que yo quiero. Entonces, si podemos hacer eso, dar suficientes instrucciones al tráfico para que siga caminos fuera de nuestra red, eso explica o puede demostrar que internamente en nuestra red podemos hacer ya lo que queramos. Para eso, nos vamos a apoyar en BGP. Ya saben que a BGP le podemos trepar todo lo que queramos. Y tenemos el address family, el link state, que es en el que nos vamos a apoyar. Entonces, nuestro IGP, que como dijimos, segment routing es simplemente una extensión de nuestro IGP, donde ponemos estas etiquetas o este index. Le decimos a esta tabla del IGP, vamos a subirla como tabla tal cual a BGP, y se la vamos a dar a este path computation element, al ser mágico que nos va a decir, perfecto. Entonces, yo ya recibí la información del IGP por BGP de la red A, ya la recibí de la red B, y entonces cuando en la red A me dicen, quiero llegar al destino en la red B, muy bien, yo hago el cálculo, se lo entrego al nodo A, en forma de instrucciones, en forma de etiquetas, y estamos listos. Cosa que hoy en día, nosotros no podemos decirle, si hacemos un interés, no podemos decirle al de enfrente, cómo queremos que rutee nuestro tráfico. Esto es un poco lo que acabamos de platicar. En el caso de Cisco, una forma práctica de hacerlo, o que ustedes el día de mañana regresamos a nuestra jornada laboral usual, nuestros trabajos, y decimos, bueno, quiero yo ver si realmente puedo hacer lo que decía la presentación. Y es muy sencillo, si no somos personas que sabemos programar, podemos tener un XRB, o en realidad cualquier router con XR, lo activamos para hacer la función de PCE, y estamos listos. La recomendación oficial, o una recomendación sería hacerlo en un XRB, debido a que lo podemos meter en un servidor, y que seguramente ya también está haciendo funciones de RAW Reflector, y como ocupamos la parte de BGP, ya tenemos ahí la información. Ahora, si no desean hacer cosas como BGP, bueno, el tema es que el elemento tiene que formar parte de su IGP, ya sea de ISIS, de OSPF, pero van a estar limitados si quieren ir más allá de su red, de su dominio. Y esta es la parte que realmente quiero compartir con ustedes, con la comunidad de LACNIC, y es un ejemplo práctico de cómo llevarlo, cómo aterrizarlo mañana. El primer tema es, entonces, el prefix ID, el SID, es simplemente un valor que nosotros le vamos a dar entre básicamente 16 mil y 24 mil, pero ese valor es configurable, lo relevante es que nosotros cuando asignamos el valor, podemos decir, quiero darle un índex, y le damos un índex, se va a sumar ese índex al valor, al rango de FAULE, es decir, a partir del 16 mil. Si yo le quiero decir, es un valor absoluto, lo hacemos. Pero es importante entender que en la base de datos del IGP, la forma que lo vamos a estar comunicando, es como un índex, como un simple valor. Algo que ocurre o que he visto pasa en configuraciones, nuestro rango para estos valores, digamos que utilizamos el default de 16 mil a 24 mil, y nosotros configuramos un índex, configuramos un valor de 16 mil. lo que ocurre es que vamos a tener 16 mil más 16 mil. Entonces, realmente estamos teniendo un valor de 32 mil, estamos fuera del rango. Entonces, eso es algo que he visto dentro del tag, que llegan a ese tipo de errores de configuración y decimos, oye, es que no veo la etiqueta y es porque estamos fuera del rango. Aquí estamos viendo la configuración en ISIS. Como se pueden ver, nos podemos olvidar de toda la configuración de MPLS, Traffic Engineering, MPLS, LDP, y todo eso que RSVP. Entonces, aquí simplemente vamos a ir a nuestro protocolo, a nuestro IGP, ISIS, OSPF, Metric Stylewide lo ocupamos porque se ocupa en las métricas que vamos a compartir para el PC, para que pueda tener un mejor manejo en el cómputo de las redes. Pero al final, si se dan cuenta, lo único que estamos diciendo es Segment Routing MPLS. Si ya tienen MPLS con el DP trabajando y dicen, oye, yo nada más lo quiero prender pero todavía no lo quiero utilizar, perfecto, la parte de Segment Routing Preferred no la ponemos por el momento, pero ya lo pueden ir configurando. Y ese es el prefix index del que hablábamos. Pueden utilizar el index o un absolute value. Aquí está ejemplificado con el index. En OSPF es exactamente lo mismo. Montar Segment Routing sin hacer la parte que platicamos, lo que nos lleve a la virtualización, a automation, lo que nos lleve a ese tipo de cosas no tiene mucho sentido porque ya lo hacemos con el DP. Entonces, hay que hacer la parte de Traffic Engineering eventualmente. Entramos a Segment Routing, Traffic Engineering y como platicamos tenemos múltiples políticas. Las políticas ya dijimos cómo pueden venir. Lo importante de la política es que tiene que tener un headend que es nuestro router propio donde empezamos. Tiene que tener un color. El color es simplemente el ID del túnel localmente y tenemos un remote end. Podemos tener múltiples túneles entre el mismo router A y router B, C o D. Y la forma en la cual vamos a diferenciar entre uno y otro es con el color. Puede ser el color 1, puede ser el color 1 millón. Es simplemente un Extend Community, es solamente un ID local que vamos a utilizar. Aquí estamos viendo una política estática. Tenemos dos políticas en realidad. La que tiene el precedente 100 y la que tiene el precedente 50. La del precedente 100 como pueden ver es dinámica. Yo simplemente le estoy diciendo quiero llegar a tal nodo remoto y le puedo decir oye, ¿sabes qué? para calcular ese túnel quiero utilizar las métricas de mi IGP. Pero podemos decirle ¿sabes qué? Quiero utilizar temas como delay. O bien en la política con el precedente 50 en esa parte lo que vemos es nosotros estamos diciéndole exactamente qué path queremos llevar. para la configuración del PCE es sencillo nosotros ya hicimos esta parte donde le estamos diciendo IESIS quiero que todo lo montes crees esta nueva tabla donde está todo el estado de todos mis enlaces donde vas a poner la métrica donde vas a poner el delay donde vas a poner el bandwidth todo lo que puede representar esa adyacencia entre dos nodos y donde estoy representado yo como router simplemente créame esta tabla Distribute Link State es lo mismo para IESIS que para OSPF ¿cómo se la voy a anunciar? dijimos por BGP sencillo vamos a BGP activamos el address family listo no hay un tema de redistribución que tengan que tomar en cuenta simple as that si tienen un RAW Reflector y el RAW Reflector no es el PCE bueno entonces en el RAW Reflector tendrán que configurar como RAW Reflector Client al PCE si tienen más de un PCE porque quieren tener redundancia bueno dos y hay que hacer esto en cada nodo que forma parte de una red diferente realmente realmente con un nodo que esté anunciando por BGP la Link State Address Family al RAW Reflector y o al PCE es suficiente y en el PCE y en los routers ahora sí los que van a recibir las instrucciones ya computadas por el PCE hay que activarlos como clientes eso es lo que aquí estamos viendo del lado derecho un router al cual estamos diciendo tú eres el que va a ser el cómputo y del lado izquierdo tenemos al cliente el que va a levantar esta sesión contra él y le va a decir oye mándame las políticas con estas características entonces eso es todo lo que se necesita para que nosotros para que tengamos ya a nuestro PCE computando los pads que queramos el puro hecho de que haya recibido la base de datos de la red 1 red 2 o red 3 ya es suficiente para que tú le puedas decir al PCE bueno PCE dame una ruta entre A entre el router 1 y el router 10 ahora si nosotros somos un router que le quiere decir oye PCE dame una ruta entre 1 y 10 pero no la quiero por métrica la quiero por delay bueno el PCE lo puede hacer si nosotros le decimos oye lo que sea que en el PCE tengamos asociado al color 25 mándamelo bueno eso también lo podemos hacer mientras sea el GD y el color 25 lo recibe el PCE y te lo entrega y en el PCE aquí estamos viendo un ejemplo donde el PCE fue configurado de forma manual para que el color 25 con el el remote end terminación 25 siga un PAD el mejor PAD por IGP aterrizando esto y echándolo a andar en su red si tenemos una red donde queremos llegar desde un router 1 a un router 10 donde son redes separadas de tal forma que la comunicación no existe y tampoco queremos hacer un leaking de redes entre ellos para arreglar esta situación queremos realmente que sean entes separados vamos a tener una BRF como puede ser cualquiera de nuestros clientes corporativos finales digamos que viven con dos ISPs diferentes o con dentro de tu single autónomo system pero que tus redes no se conocen entre ellas tenemos que el router 1 no tiene una red al router 10 misma situación el router 10 no tiene no tiene no tiene conocimiento del router 1 obviamente nuestras pruebas de conectividad tanto en la tabla global como a nivel BRF van a fallar si nosotros vemos las tablas de MPLS no hay tabla en este momento no hay nada pero el address family de VPNB4 ya ha sido configurado y compartido para para que esto sea más ágil el día de hoy podemos ver como nuestra red del lado del router 10 que es la 2.00 barra 24 nuestro router 1 ya la conoce lo mismo nuestro router 10 dentro de la BRF en este momento ya tiene conocimiento de la red 1.0.0.0.0 barra 24 del router 1 sin embargo los next hops no se conocen entonces no tenemos MPLS no tenemos conocimiento del next hop no hay forma de echar a andar esto no va a funcionar el global block el que platicamos va de 16.000 a 24.000 es configurable en este caso solamente para que vean que se puede configurarse bajo no se activa dentro de ISIS segment routing y le ponemos su index a cada lado el router 1 el index 1 va a ser identificado como el 16.001 el router 10 si le ponemos el index 10 o le hubiéramos puesto absolute value 16.010 sería identificado o será identificado con el 16.010 con eso ahora nosotros ya tenemos una tabla de etiquetas porque ya activamos segment routing en ese momento al poner segment routing es suficiente para que tengamos etiquetas de los prefix IDs y de las adyacencias pero la conectividad todavía va a seguir fallando pues no tenemos una etiqueta no hay comunicación entre ellos todavía ahora bien dentro de la BRF podemos ver que ya lo platicamos muy bien entonces corrijamos esto nosotros vamos a activar nuestro nuestra vamos a meter la etiqueta que tenemos por por segment routing a BGP o vamos a decirle vamos a utilizar etiquetas en el intercambio de redes de next hops a BGP al hacer eso BGP nos asigna una etiqueta pero no es la etiqueta que tenemos de segment routing entonces pueden ver este tipo de logs o este tipo de error donde BGP me está asignando una etiqueta por segment routing yo ya tengo otra etiqueta y como mi forwarding lo estoy haciendo con segment routing no voy a tener esa comunicación una forma de corregirlo sería así le voy a decir a BGP BGP quiero anunciar mi loopback con una etiqueta pero yo ya tengo una etiqueta de segment routing y quiero que utilices la etiqueta de segment routing en los anunciamientos al hacer eso nosotros ya vamos a tener nuestra conectividad dentro de dos sistemas autónomos que no tienen comunicación entre ellos al compartir por BGP el address family de IPv4 con el label ahora esto ya lo podemos hacer esto no tiene realmente la magia del PC de la que estábamos hablando esto no tiene automatización esto no sirve de nada hacerlo si no damos ese siguiente paso entonces vamos a traer el PCE a este laboratorio rápido entonces activamos el link state address family lo ponemos en ISIS lo ponemos en BGP se lo anunciamos al raw reflector y el raw reflector se lo va a anunciar a nuestro PCE en ese momento nuestro PCE lo que podemos ver es ya tiene todas las redes podemos verlo en el output de abajo ya tiene conocimiento de 122 prefijos o 122 entradas que pueden ser adyacencias los nodos etcétera y en ese momento ya va a ser capaz de tener cierta visión de la red pero todavía no tiene cosas como el delay para eso tenemos que agregar este par de líneas dentro de nuestro IGP en ese momento ahora sí está listo el PCE el PCE realmente solamente lleva la configuración de PCE esta configuración van los nodos de nuestra red y con eso nosotros podemos ver que el PCE cada vez que nosotros busquemos cierto nodo o cierta adyacencia entre dos nodos ya tenemos toda la información para hacer cómputos que es lo que vemos aquí activamos el PCE le pedimos el camino del lado derecho podemos ver que ya lo tenemos el PCE tiene tres líneas de configuración el reset para que las aplicaciones puedan interactuar con él si tenemos un PIR le decimos quién es su PIR para tener redundancia pero con eso estamos listos good to go le decimos a los routers que queramos que bajen y que puedan solicitar información al PCE sobre políticas simplemente los declaramos como clients les decimos quién es el PCE y ya con eso ellos son clientes y bueno vamos a ver cómo qué tan difícil es ahora sí bajar una política y aplicarla a una BRF porque en la tabla global de pronto no tiene tanto sentido se pierde un poco crean un color declaran un color con en este caso un Extend Community lo pueden aplicar a todo un address family de VPNB4 de VPNB6 de IPB6 de IPB6 de IPB4 y una vez que está aplicado nosotros creamos una política que es lo que se ve arriba donde le decimos todo lo que hagan le pedimos al PCE todo lo que yo tenga aplicado en VPNB4 que fue donde se aplicó aquí que tenga este color tráeme un pad computation tráeme un mejor pad que tú hayas calculado on demand aquí lo vamos a hacer on demand en otro en slides anteriores lo vieron como estático ¿sí? ¿cómo quiero que calcule el PCE que lo traiga que lo calcule por el IGP? y con eso nosotros podemos ver en el router 1 y en el 10 que el PCE ya le entregó una política y podemos ver que el PCE la calculó en base a información que recibió por VGP si fuera el PCE parte del IGP podría decir IGP y con eso tienen ustedes ya comunicación dentro de su BRF vía una política inyectada por un ente externo y bueno sería todo si tengan preguntas si tienen consultas por favor se pueden acercar a los micrófonos que están instalados al fondo Buenas si yo tengo una consulta corta nomás y es si sabe cuál es el grado de el grado de uso que tienen los diferentes en las diferentes redes a nivel mundial este tipo de solución te puedo decir que hay una adopción importante principalmente en los generadores de contenido vamos no voy a decir que Google es él o que Facebook es él sin embargo los generadores de contenido han sido los que más rápido han ido implementando esto ya están dando para ellos a nivel service providers por lo menos en el mercado de la TAM yo tengo conocimiento de par de service providers que ya dieron el primer paso de activarlo entonces algunos todavía tienen una parte con segment routing donde lo han ido activando y han ido haciendo la migración que es sin afectación de servicio y hay otros que solamente lo han ido poniendo pero donde yo realmente veo que la adopción se va a disparar va a ser cuando piensas en que hit-ass traffic engineering mpls traffic engineering y quitas rsvp y entonces y que esto te da realmente balanceo de carga que es algo que no haces con el otro entonces ahí es donde el lado de isps veo que se va a disparar la utilización y los generadores de contenido bueno ellos lo hacen con automatización un millón ok muchas gracias muy interesante gracias soy Douglas de Brasil perdón soy Douglas de Brasil yo tengo dos preguntas una es cuánto eso concorre con OpenFlow porque es una son soluciones concorrentes pero entonces cómo tú ves eso concorrendo con OpenFlow y la otra pregunta es lo que entiendo esto no depende de alteración en hardware de los equipamientos es solo el software entonces podemos decir que equipamientos no nuevos pueden sofrer alteraciones del software por ejemplo un switch que fuera comprado un año atrás sin el soporte de segment routing teóricamente se puede cambiar el software y pasar a soportar segment routing eso es una verdad o estoy solo imaginando eso es totalmente una verdad el tema de segment routing es una extensión dentro de los IGPs como OCPF y ISIS entonces al ser una extensión del protocolo es altamente probable que un equipo que hayan comprado en los últimos par de años el sistema operativo que esté trabajando no soporte segment routing bajo una actualización lo vaya a soportar respecto a otra ventaja de nuevo al ser solamente una extensión y poderte quitar LDP es todavía más sencillo para el propio software te quitas en lugar de que tengas dos protocolos trabajando ahora tienes solamente uno y con LDP necesitas tener esa sincronía entre ellos lo mismo con RSVP entonces no hace sentido hoy en día empezar una red en donde vayamos a montar en PLS es háganlo con segment routing day one respecto a open flow personalmente no he hecho ejercicios con open flow pero realmente con netconf puedes lo mismo inyectar tus redes y aquí hablamos del pc de cisco pero vamos si tienes otro otro appliance que vaya a ser el compute del path es lo mismo no pasa nada se pone y listo si buen día Tomás Enrique Gallegos Oviedo de México nos pregunta cuál es la interoperabilidad de segment routing e infraestructura legacy versus infraestructura actual en el esto va un poco relacionado a la pregunta anterior donde supongamos tenemos este equipo que no va a soportar las extensiones del igp y por ende no puede correr segment routing si necesitamos unir una red que no soporta segment routing con otra que si lo que ocupamos es un router que haga el mapping manual de esas redes que están fuera del dominio de segment routing y este equipo que haga el mapping lo que va a hacer es asignar una etiqueta de segment y hacer el translation a las de LDP cuando crucemos esa frontera y Nixa Medina de México nos pregunta también las políticas que entrega el PCE a los PCC tienen etiquetas o IP bueno las políticas pueden tener tanto etiquetas como IP pero lo que ocurre es si entrego etiquetas el cliente no va a correr una validación en ningún momento yo recibo las etiquetas y como puede tener la política tanto prefix como adjacency seeds yo simplemente voy a agarrar los paquetes y los voy a aventar con las políticas con las etiquetas con las instrucciones que el elemento me dio si me da IP corro validación entonces puede ser un tema donde prefieras ir directo por las etiquetas que igual ya las tiene el PC gracias muchas gracias diego agradecemos tan valioso aporte y diego es ingeniero cci de cisco y es el responsable del excelente servicio de wifi con con que hemos contado en el evento gracias diego gracias y que 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 que